ha caído en términos de precio más del 43% es decir, me endeudo al 8 para generar rentabilidades del 5 ¿qué negocio es eso? es destrucción de valor vamos a analizar los dividendos prestar atención porque esto te puede hacer explotar la cabeza cuando entiendas los números de los dividendos a pesar de que la cotización se hundía los dividendos seguían siendo crecientes hay empresas que yo he comprado hace 15 años, 10 años que comenzamos con una rentabilidad por dividendo del 5% y ahora la rentabilidad por dividendo es del 10%, del 12%, del 15%, del 20% a lo largo de los últimos dos años el precio del petróleo, especialmente la referencia West Texas que es la referencia principal de cotización en la bolsa mercantil de Nueva York esa referencia tal como se aprecia en este gráfico ha caído en términos de precio más del 43% y coincidiendo con esta drástica caída en los precios internacionales del petróleo algunas de las principales compañías petroleras del mundo también han visto como su cotización se hunde en bolsa y es esta ocasión la que queremos aprovechar para analizar a las principales compañías petroleras que cotizan en bolsa vamos a mirar sus números vamos a revisar sus principales métricas y al final de todo esto a lo que queremos llegar es a una conclusión para entender si existe en este sector alguna oportunidad de inversión este vídeo será muy pero muy interesante así que tomar un boli y una hoja de papel y comenzamos como lo dije anteriormente a lo largo de los últimos dos años los precios internacionales del petróleo han caído más del 43% y esto ha provocado que la cotización de algunas de las principales petroleras del mundo también se hayan hundido en bolsa lo que vamos a hacer a continuación es analizar a las principales petroleras globales vamos a revisar sus métricas vamos a comparar entre ellas y a partir de todos estos datos con análisis fundamental y con análisis técnico y gráfico vamos a intentar llegar a conclusiones para entender si existe realmente una oportunidad de valor y aunque lo que vamos a hacer a continuación será mostrar toda una metodología con el paso a paso utilizando los números utilizando los datos es decir, basándonos en los hechos todo esto realmente es parte de mi opinión personal por lo cual es subjetiva y puedo estar completamente equivocado a pesar de basarme en los datos pero el consejo que sí que te puedo dar es que realices tu propio análisis para que puedas llegar a tus propias conclusiones y así poder tomar mejores decisiones y para iniciar este análisis lo primero que hice fue estructurar un listado con las principales compañías petroleras del mundo este listado lo podemos encontrar en esta tabla y está organizado de mayor a menor capitalización bursátil para saber cuáles son las compañías más grandes del mundo y también las más pequeñas pero con operación global las cinco primeras de esta lista son Edson Mobile con un market cap de 488 mil millones de dólares en segundo lugar está Chevron tercero para Shell cuarto para Total Energy quinto para British Petroleum y el sexto para la Occidental Petroleum Company en la parte baja de la tabla en términos de market cap tenemos a compañías como Ecopetrol que es una compañía colombiana pero que a su vez es una de las más grandes del sector en Latinoamérica así que Roig Sol la española Philips 66 OMB Neste y Aker a continuación lo que vamos a hacer es incluir en este análisis una métrica que suele utilizar para comparar y saber cuáles son las mejores compañías de un sector en términos de rentabilidad y por eso utilizamos el ROIC que es la rentabilidad del capital invertido en esta tabla podemos ver que están organizadas las empresas de mayor a menor ROIC la rentabilidad es una métrica que nos muestra que tan eficiente es una empresa para generar beneficios y los 6 primeros lugares son para Edson el primero con el 9,60% de ROIC el segundo para Chevron tercero para Conoco Philips cuarto para Total Energy quinto para British Petroleum con el 7,25% y el sexto para Shell con el 6,85% y en el séptimo lugar Occidental Petroleum con 6,30% en la parte baja de la tabla es decir las que menos rentabilidad sobre el capital invertido generan están Enbridge RedSol Ecopetrol Neste OMV y Aker BP ahora vamos a incluir en este análisis el análisis del WAC que es el coste promedio ponderado del capital es decir el coste de la financiación a través de préstamos bancarios emisión de bonos financiación con proveedores o incluso la financiación que pueden recibir estas empresas de sus propios accionistas que tienen un coste de oportunidad lógicamente a las empresas les conviene tener un menor WAC porque así pueden aumentar la rentabilidad originada en un mayor apalancamiento en esta tabla están organizadas de menor a mayor WAC y en los 6 primeros lugares tenemos a Chevron con un coste de financiación del 6,20% segundo lugar para Edson Total Energies en el tercero cuarto para Shell quinto para BP y el sexto para Occidental y la parte baja de la tabla es decir aquellas compañías o empresas con mayores costes de financiación tenemos por ejemplo Enbridge RedSol con 7,65% Suncore Energy Ecopetrol con el 8% de WAC Neste OMB y Acre ya que tenemos el ROIC que es rentabilidad y el WAC que son los costes de financiación ahora podemos calcular y ver exactamente cuáles son las empresas que mayor cantidad de valor generan a sus accionistas me explico si yo genero una rentabilidad del 10% y me financio al 15% entonces estoy destruyendo valor porque me financio un tipo de interés más alto que la rentabilidad que produzco con ese préstamo pero si mi rentabilidad es del 15% y me financio al 5% pues estoy generando estoy creando muchísimo valor en esta tabla estamos haciendo realmente ese cálculo restando el WAC de la rentabilidad y organizamos de mayor a menor creación de valor los primeros lugares por lo tanto en términos de creación de valor son para Edson con 3,10% que es simplemente restar de estos dos números segundo lugar para Chevron tercero para Conoco Philips cuarto para Total Energies quinto para BP y sexto para Occidental Petroleum en la parte baja de la tabla que son los peores los que menos crean valor o los que directamente destruyen valor si este dato es negativo por ejemplo tenemos con destrucción de valor Philips 66 con menos 1,30% le sigue Enbridge RedSol con menos 2,05% Suncore Energy Ecopetrol con menos 2,25% observen que el WAC es del 8% y el ROIC es del 5,75% es decir me endeudo al 8% para generar rentabilidad es del 5% ¿qué negocio es eso? es destrucción de valor lo malo de este dato es que no aparecen los estados de resultados sino que nosotros como inversionistas lo debemos conocer debemos ser capaces de calcularlo porque a largo plazo la cotización irá en la dirección de estos fundamentales después de Ecopetrol siguen Este, OMB y Acre ahora vamos a incluir aquí el margen operativo que me muestra el desempeño del core business de estos negocios están organizados estas empresas de mayor a menor margen operativo desde las que mejor lo hacen hasta las que peor lo hacen en primer lugar y por lo tanto la que mejor lo hace es Chevron con 14,03% Exxon con 10,4% le sigue Occidental Shell BP y Conoco Philips en la parte baja de la tabla es decir las compañías que menor margen operativo generan tenemos a Enbridge RedSol Ecopetrol OMV Neste y Acre hasta este punto observen que hay empresas que se repiten en la parte alta de la tabla repiten las que mejor lo hacen pero también hay empresas que repiten en la parte baja de la tabla es decir las que peor lo hacen también repiten y esto es importante que lo entendamos y que lo sepamos nosotros los inversionistas ahora vamos a incorporar otra métrica que se me hace muy interesante porque me muestra la consistencia en términos de la capacidad que tienen las empresas para componer y generar beneficios en este caso calculamos el CAGR o el crecimiento compuesto de los beneficios para los últimos 10 años en esta tabla los organizamos de mayor a menor crecimiento compuesto en primer lugar está Chevron con 12,4% en segundo lugar para ExxonMobil con 11,5% tercero para Otzi cuarto para Shell le sigue BP y Conoco Philips la parte baja de la tabla las que peor lo hacen tenemos a Enbridge RedSol Ecopetrol OMV Neste y Aker nuevamente repiten las de arriba como las mejores y repiten por abajo las peores pero antes de analizar estos datos déjame decirte que este próximo domingo vamos a realizar un webinar completamente gratuito pero con plazas limitadas explicando cómo utilizar la inteligencia artificial para tomar mejores decisiones de trading y mejores decisiones de inversión cómo mejorar los beneficios cómo mejorar las rentabilidades de nuestras operaciones al mismo tiempo que reducimos el riesgo de nuestras transacciones es decir el riesgo de pérdida si deseas estar allí aquí debajo te dejo el enlace para que te puedas apuntar y entrar en una lista de espera ahora vamos a incluir la rentabilidad por dividendos y en esta tabla organizamos los datos de mayor rentabilidad por dividendo a menor rentabilidad por dividendo casi todas las compañías petroleras de gran tamaño reparten dividendos en términos de rentabilidad por dividendos el primer lugar está para Enbridge con el 6,65% le sigue BP OTSI ExxonMobil Chevron Shell y Total Energies en la parte baja de la tabla es decir las que menos rentabilidad por dividendo ofrecen en este momento recordar que la rentabilidad por dividendo se calcula dividiendo el dividendo sobre el precio de cotización por lo cual por ejemplo desde el punto de vista matemático si la cotización está hundida como el dividendo a corto plazo probablemente no tiene cambios si la cotización se hunde por simple cálculo matemático la rentabilidad por dividendo se dispara por lo cual muchas veces cuando la rentabilidad del dividendo es alta tal vez no sea algo bueno sino que sea el resultado de una tendencia bajista en los precios de cotización y habría que ver si los fundamentales acompañan esa caída en los precios o si los precios están respondiendo a peores fundamentales en este sentido las que menos rentabilidad por dividendo nos ofrecen en este momento son por ejemplo Equinor con el 3,15% le sigue Suncore Energy Ecopetrol RedSol OMV Neste y Acre desde este punto observar que algunas de las compañías que peores fundamentales tienen son al mismo tiempo las que menor rentabilidad por dividendo nos ofrecen por lo cual en este caso por lo menos para este análisis las de peor desempeño son fácilmente descartables si es que el dividendo es algo que se nos hace atractivo al momento de tomar decisiones de inversión ya que estamos hablando del dividendo por favor no se vayan a ir porque hacia el final de este video te voy a explicar un tema que tiene que ver con los dividendos que si lo entiendes de la forma correcta y lo aplicas es algo que te puede hacer estallar la cabeza y al mismo tiempo es algo que te puede generar muchísimo dinero por lo cual te invito a quedarte hasta el final no te pierdas de nada para que todo esto tenga sentido y lo puedas aplicar pero ya que estamos hablando de la rentabilidad por dividendo se me hace interesante saber cuáles son de este conjunto de empresas las que mayor crecimiento compuesto de los dividendos han tenido a lo largo de los últimos 10 años me interesa esta métrica porque la rentabilidad por dividendo es como una foto es un análisis estático pero cuando analizamos el crecimiento compuesto de los dividendos eso es análisis dinámico y me permite ver la consistencia en el pago de los dividendos pero también nos deja ver la fortaleza financiera del negocio que estamos analizando y cuando comparamos esta métrica se me hace muy potente en términos de crecimiento compuesto de los dividendos en esta tabla organizados de mayor a menor crecimiento compuesto en primer lugar está la canadiense Enbridge con el 10% de crecimiento compuesto anual de los dividendos segundo lugar para ExxonMobil con 6,47% tercer lugar para Chevron Lezigeotzi BP y Shell en la parte baja de la tabla con el menor crecimiento compuesto para los dividendos adivinen repiten Suncor Energy Ecopetrol RedSol OMV Neste y Aker ahora vamos a utilizar un ratio o una variable que con frecuencia es utilizada en el análisis de inversiones para intentar saber qué empresa o qué cotización está subvalorada o sobrevalorada y estoy hablando de el ratio PER o ratio precio a beneficios por acción en este caso esta tabla está organizada de menor a mayor PER entre más pequeño sea el PER supuestamente está más subvalorada y entre más grande sea el PER supuestamente está más sobrevalorada la de menor PER en primer lugar está BP le sigue Philips 66 a continuación Otsi Enbridge Chevron y Conoco Philips en términos teóricos por ejemplo en el caso de Otsi el PER es 7,97 teóricamente si Occidental repartirá el 100% de sus beneficios todos los años a partir de este momento en la forma de dividendos el inversionista en acciones de Otsi tardaría 8 años en recuperar el valor de su inversión solamente vía dividendos no teniendo en cuenta posibles valorizaciones las compañías en este sentido que mayor PER tienen es decir las que aparentemente están más sobrevaloradas son en su orden Sun Core Energy Ecopetrol Red Sol OMV Neste y Aker aquí hay que decir que algunas de las empresas de peor desempeño fundamental de esta muestra que al mismo tiempo nos ofrecen ahora mismo la menor rentabilidad por dividendo son al mismo tiempo las de mayor PER por lo cual parece por lo menos hasta este punto que sería una malísima inversión comparadas con otras alternativas que aquí mismo estamos observando ahora vamos a utilizar una matriz que ustedes ya la reconocen si son habituales en el canal y es la matriz de calidad empresarial pero para los que sean nuevos en este tipo de vídeos de invertir aprendiendo la matriz de calidad empresarial es una matriz que nos compara de una parte el rendimiento del capital invertido que es el ROIC desde bajo ROIC moderado y alto contra el crecimiento compuesto de las ganancias otro dato que ya tenemos alto crecimiento moderado crecimiento y bajo crecimiento ¿cuál es la inversión ideal? aquella que se ubica en esta zona de color azul ¿cuáles son las inversiones que deberíamos evitar? aquellas que se ubiquen en esta zona de color rojo las que se ubiquen por ejemplo en la zona de color verde o de color amarillo serían inversiones defensivas y en el color naranja se ubicarían inversiones que se pueden hacer pero que tal vez pueden tener un desempeño mediocre por los fundamentales que ya hemos consultado y ahora lo que vamos a hacer es ubicar en cada una de estas partes de la matriz a las empresas según los fundamentales que hemos visto por ejemplo ninguna empresa se ubica en la zona de color azul ni tampoco en la zona de color amarilla ni en la zona de color verde pero si se ubican en la zona de color naranja que es esta y estamos hablando de Otsil de Edson Mobile y de Chevron es decir serían como mínimo inversiones mediocres y en la zona de color rojo que son lo peor de lo peor de lo peor aquí tenemos a BP Shell Conoco Philips Total Energies Equinor Philips 66 Enbridge Suncor Ecopetrol Red Sol Neste OMV Acre y otra vez BP antes de ir al análisis técnico y gráfico que estará muy interesante vamos a analizar a todas estas empresas desde el punto de vista gráfico y técnico vamos a analizar los dividendos prestar atención porque esto te puede hacer explotar la cabeza cuando entiendas los números de los dividendos vamos a utilizar como ejemplo las acciones y el dividendo de Edson Mobile y estos dividendos los he traído desde el año 2004 hasta el año 2024 observar que son dividendos crecientes y solamente no crecieron desde el año 2020 hasta el 2021 22 por el tema del COVID se acuerdan que el petróleo llegó a estar cotizando valores negativos pero en 20 años el dividendo ha sido creciente para Edson Mobile ahora vamos a incluir en esta gráfica la cotización de Edson Mobile observar que mientras el dividendo ha sido creciente la cotización de Edson Mobile por ejemplo en 2020 se llegó a hundir hasta el nivel de 32 dólares y me acuerdo porque a ese nivel compré Edson Mobile pero observen que a pesar de que la cotización se hundía los dividendos seguían siendo crecientes como matemáticamente la rentabilidad por dividendo se calcula ubicando en la parte de arriba el dividendo pagado por acción y en la parte de abajo la cotización cuando la cotización se hunde la rentabilidad por dividendo se dispara y en este caso más porque los dividendos son crecientes lo vamos a ver a continuación con la rentabilidad por dividendo en este otro gráfico se puede observar la rentabilidad por dividendo de color rojo punteado observar que cuando la cotización se hunde la rentabilidad por dividendo se dispara ¿qué quiere decir esto en términos concretos? que cuando estamos en crisis cuando todo el mundo se quiere cortar las venas cuando está ocurriendo lo peor cuando las cotizaciones están hundidas si nos interesa invertir en acciones de dividendos es precisamente en esos momentos cuando debemos invertir porque en esos momentos es cuando la rentabilidad por dividendo se dispara y lo vas a entender mejor con el ejercicio matemático que vamos a realizar a continuación pero observen que a medida que la cotización que es esta de color verde se recupera la rentabilidad por dividendo cae hasta niveles normales ¿por qué? porque aunque el dividendo continúa creciendo matemáticamente como el precio va subiendo pues la rentabilidad va cayendo no es que la empresa vaya mal sino que cuando compramos a un precio barato la rentabilidad por dividendo para esa compra se dispara vamos a un ejercicio matemático vamos a suponer que invertimos 10 mil dólares en acciones de Edson Móvil en octubre del año 2020 en ese momento el 29 de octubre de 2020 podíamos comprar acciones de Edson Móvil a un precio de 32 dólares con 62 centavos vamos con el paso número 1 ¿qué cantidad de acciones podíamos comprar? sencillamente dividimos 10 mil dólares sobre el precio de compra y esto nos da para 306 acciones con 10 mil a este nivel de precios nos alcanzó para comprar 306 acciones vamos para el segundo punto ¿cuál es el dividendo que estaría cobrando en ese momento? sencillamente tenemos el dividendo trimestral de 0,87 87 centavos por acción y lo multiplicamos por 4 porque se paga 4 veces son 4 trimestres en el año para un dividendo total anual de 3,48 dólares ahora solamente tenemos que multiplicar 3 dólares con 48 centavos por la cantidad de acciones compradas dividido sobre 10 mil y con este cálculo tenemos la rentabilidad del dividendo a mi precio de compra la compra del 29 de octubre del año 2020 observar que esa rentabilidad por dividendo fue del 10,66% los precios se hunden y la rentabilidad por dividendo se dispara espero que esto se entienda y cuando el mercado nos vuelva a presentar este tipo de oportunidades lo sepamos aprovechar pero es que hay otra cuestión recordemos que los dividendos en este caso de Edson Móvil son crecientes es decir que desde 2020 que es cuando yo compré los dividendos anuales han seguido creciendo ¿qué quiere decir esto? que la rentabilidad por dividendo ha ido en aumento y ahora voy a explicarlo de la siguiente manera ahora mismo el dividendo trimestral de Edson es de 0,95 por acción multiplico 0,95 por 4 para tener el dividendo anual que es 3,80 ahora calculo la nueva rentabilidad por dividendo a mi precio de compra del 29 de octubre no utilizo el precio de cotización de hoy que es 112 dólares no utilizo mi precio de compra porque es el que debo utilizar para calcular mi rentabilidad por dividendo entonces multiplico 3,80 por la cantidad de acciones que he comprado dividido sobre 10,000 esto me da para 11,65% solamente en términos de rentabilidad por dividendo a precios de compra cada año y seguirá siendo creciente los próximos años si Edson Móvil continúa haciendo las cosas lo suficientemente bien a los precios de compra en ese momento la rentabilidad del dividendo es del 11,65% pero seguirá subiendo porque el dividendo seguirá creciendo si estamos hablando de compañías de alta calidad esto es probable que ocurra por ejemplo hay empresas que yo he comprado hace 15 años 10 años que comenzamos con una rentabilidad por dividendo del 5% y ahora la rentabilidad por dividendo es del 10% del 12% del 15% del 20% cuántas inversiones podemos hacer con rentabilidades del 10 del 15 del 20% anual además de la revalorización porcentual porque por ejemplo yo compré su móvil a 32 dólares y está cotizando a 112 dólares a esto hay que sumarle los dividendos cobrados todos estos años pero además tener en cuenta lo siguiente por ejemplo si yo invierto 10 mil dólares y compro a un precio de 44 dólares por acción únicamente me hubiese alcanzado para comprar 226 acciones no 306 acciones que es como dice el ejercicio con el precio de compra de 32 dólares pero por ejemplo si yo utilizar a 10 mil dólares para comprar al precio actual de 112 dólares únicamente me alcanzaría para adquirir 89 acciones ahora si me entienden la importancia que tiene comprar cuando los mercados se hunden y están en crisis sobre todo si estamos hablando de compañías de alta calidad hacer estos cálculos para todas las compañías que sean de tu interés ahora vamos al análisis técnico y gráfico de las compañías del sector petrolero vamos a empezar con EdsonMobil esto de momento es tendencia bajista para EdsonMobil tu basta en control de los vendedores no es una tendencia bajista de locos pero es bajista también bajista es Chevron claramente bajista Shell bajista Total Energies también es bajista muy bajista British Petroleum Company Occidental Petroleum también es bajista y yo me atrevería a decir que aquí estamos más o menos a precios de oportunidad recuerden los fundamentales de Occidental también recuerden que nada de lo que yo diga se debe tomar como un consejo o como una sugerencia de inversión ConocoFelix bajista Equinor bajista Enbridge esto sí que es alcista EOG Research bajista Suncor bajista Ecopetrol claramente bajista RedSol también es bajista Philips también bajista OMV claramente bajista Neste bajista y AKBP bajista llegó el momento para todos ustedes con todos los datos con todo el análisis desde tu punto de vista cuál es la mejor oportunidad de inversión en este momento decirlo en los comentarios y también explicar por qué los estaré leyendo confesarles que todo este análisis lo he realizado utilizando herramientas de inteligencia artificial y de hecho demoré más haciendo el vídeo que recopilando los datos y organizando los datos para llegar a conclusiones todo esto con inteligencia artificial la inteligencia artificial la podemos utilizar para realizar análisis técnico análisis gráfico análisis fundamental análisis de estados de resultados análisis de datos macroeconómicos análisis de series de tiempo análisis de noticias la inteligencia artificial la podemos usar para construir carteras de inversión para comparar entre activos para calcular niveles de compra niveles de venta niveles de take profit niveles de stop loss para todo lo que se les ocurra podemos utilizar la inteligencia artificial pero hay que aprenderla a utilizar y eso es lo que vamos a hacer en este webinar que es gratuito pero con plazas limitadas si quieres estar allí te dejo aquí debajo el enlace para que entres a una lista de espera y si te registras pronto probablemente nos alcancemos a ver este domingo por lo cual nos vemos dentro si este video te ha gustado por favor darle un buen me gusta porque es la única manera en la que el algoritmo de youtube se puede dar cuenta que este video te ha gustado y que por lo tanto es una buena idea compartirlo o recomendárselo a otras personas que incluso no conocen este canal por favor darle me gusta no te cuesta nada pero me ayudarás muchísimo compartir este video también a través de tus redes sociales y si no te has suscrito a nuestro canal considera suscribirte por favor quiero crecer esta comunidad ayúdanos a crecer esta comunidad nos vemos en un próximo análisis hasta pronto invertir a primer no 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 ¡Gracias!